El silencio, el silencio desnuda, en el centro mismo de tu enigma Estoy mirándote, estoy mirándote, reclinado en mi lecho, saturado en deseos Estoy mirándote Una urgencia, una urgencia me libera y va creciendo Desde el fondo mismo, desde el fondo mismo Y es que tengo, y es que tengo, tengo, tengo tantas, tengo tantas, tantas ganas de ti Tantas ganas de ti Ganas, ganas de tu cuerpo afiebrado De tu cuerpo afiebrado Ganas de tu piel volucosa Ganas de tu piel volucosa Insaciable En silencio te desnuda En silencio te desnuda Igual una gata Igual una gata Agil Dispuesta Agil y dispuesta Puestas a mi lado Puestas a mi lado Y sin decirnos nada Nos enfrascamos En besos Desesperados 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 Tantas ganas de tu piel volucosa Agil Calientes Labios Calientes Bocas Llenas de Salivas Bocas Llenas de Salivas Bocas ágiles Y mojada Salivas tan calientes 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 Y mojada Calientes Salivas tan calientes Calientes Como lavas Como lavas Volcanes Volcanes Que va creciendo En Temperaturas Volcanes que van Creciendo En Temperaturas Son nuestros sexos, son nuestros sexos que se friccionan, que se friccionan, se soban, se soban con tanta, con tanta voluptuosidad. Estamos ardiendo, estamos ardiendo, silencio de la noche, ya no hay más silencio, ya no hay, ya no hay silencio. Solo gemidos, jadeos, promesas, sollozos y suplicas, pidiendo siempre más y más, más y más mejores. Más y mejor, más y mejor, más y mejor, lo vamos haciendo.